Muy buenas tardes. Siendo viernes 12 de enero de 2018, les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. En esta edición especial les presentaremos un resumen semanal de los últimos acontecimientos a nivel internacional. Durante esta semana, los principales índices globales registraron rendimientos positivos a la espera del inicio de la nueva temporada de la presentación de resultados corporativos, principalmente de la banca norteamericana. A la fecha, poco más del 5% de empresas que forman parte del índice S&P 500 han reportado sus ganancias, los cuales muestran un crecimiento y sorpresa positiva. En tanto, a mitad de la semana, la noticia de que China dejaría de comprar bonos del tesoro norteamericano provocó el repunte de las rentabilidades de renta fija. No obstante, la tensión se relajó horas un poco más tarde, cuando las autoridades chinas negaron tal información. En el plano local, esta semana, los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima avanzaron levemente en línea con los mercados de la región, tanto como si tomamos en cuenta el ILF y los mercados emergentes. El S&P Perú General luchó por mantenerse sobre los 20.500 puntos en un contexto donde los metales preciosos y los metales básicos fueron impulsados ante la debilidad del dólar estadounidense y en medio de posibles expectativas en torno a los resultados corporativos de las empresas locales. El repunte de algunas acciones del sector financiero y minero marcaron nuevos máximos históricos durante esta semana, pero esto fue contrarrestado por posibles revisiones a las proyecciones económicas por parte de algunos bancos de inversión como JP Morgan o en todo caso Fitch Rating, los cuales estuvieron alineados con los resultados de las últimas encuestas publicadas por el Banco Central. Es importante también destacar que en esta semana los inversionistas crearon dos canastas de EPO, aunque el número de operaciones también tuvo un menor dinamismo con respecto a la semana pasada. Esto también sugeriría en parte que hay una menor participación de los inversionistas retail. Bueno, pasando al ámbito económico, el BCR redujo la tasa de referencia en 25 puntos básicos, es decir, ahora se situó en niveles de 3%. Esto estuvo en línea con las expectativas del mercado. Además, la entidad también destacó de que esta reducción estuvo también en parte vinculada a los niveles de inflación en diciembre, ya que estos continuaron disminuyendo por la reversión de choques de oferta y por un menor dinamismo de la actividad económica. Tras esta decisión, los analistas locales no descartan un recorte adicional durante el primer semestre del 2018, apoyado por la posibilidad de un retraso en la implementación del impulso fiscal o también la aparición de nuevas tensiones políticas. Bueno, eso es todo por hoy. No olviden que si desean tener mayor información, eso lo pueden encontrar en la página de la Bolsa de Valores de Lima, www.bbl.com.p y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter. Los esperamos la próxima semana. Gracias.